Quisiera hacerte feliz Abrazándome haces querer Vivir contigo mujer Sin pensar nada más que en tu amor Y si un día te cansas Y el cariño se va Quiero que no te rías Si me sientes llorar Quiéreme Quiéreme Que por ti daré Todo el corazón Quiéreme Quiéreme Tú eres para mí Toda mi ilusión Que por ti daré 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 Quisiera hacerte feliz Abrazándome haces querer Vivir contigo mujer Sin pensar nada más que en tu amor Y si un día te cansas Y el cariño se va Quiero que no te rías Si me sientes llorar Quiereme Quiereme Que por ti daré Todo el corazón Quiero que no te rías Quiero que no te rías